El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, reportó que la actividad económica del país creció 3.2% a marzo del 2023. Al mes de marzo venimos observando nosotros la continuidad del crecimiento económico de nuestro país. Entre enero y marzo de este año la actividad económica creció 3.2%. El resultado de todas las acciones que realizamos dentro del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, pues también tiene una consecuencia en las actividades agregadas. La agricultura, por ejemplo, presenta un crecimiento de 1.8%. El sector pecuario, como ya lo explicamos en su momento, básicamente casi no crece este año, como resultado de la extracción importante que se produjo hacia el año 2021, que aún se mantiene en sus niveles, la silvicultura y extracción de madera crecen 1.3%. La explotación de minas y canteras crece un 13.3%. Señaló que las actividades que mostraron mayor crecimiento fueron los hoteles y restaurantes. Y lo más importante es que se observa una dinámica particular en lo que nosotros conocemos como sector servicios. Por ejemplo, el sector hoteles y restaurantes, como resultado de la vuelta del turismo, o el regreso del turismo y de la actividad turística interna, crece un 26.1% entre enero y marzo de este año. Es el que más crece, de hecho. Y le sigue transporte y comunicaciones con 6.9% de crecimiento y el sector comercio con 5.7%. También es importante que la actividad de la industria manufacturera presenta un crecimiento del 3.1% y la intermediación financiera se consolida también en su crecimiento al hacerlo en 4.7%. Es decir, observamos nosotros que la economía mantiene el dinamismo de recuperación y de consolidación. Como hemos anunciado, nosotros creemos que en promedio vamos a estar creciendo entre un 2.5% y un 3.5% este año. El primer trimestre valida la estimación que nosotros hemos realizado al ubicarse el crecimiento en un 3.2% y esperaríamos que esta tendencia continúe y se afayanse. Para Noticias 12, Luisa Centeno.